...hola, buenas tardes a todos... ...muchas gracias por vuestra asistencia, los medios... ...eh, gracias a Miguel... ...del bar, cafetería, cervecería de Diego... ...por su predisposición... ...y por su jerecismo, por su continuidad en el proyecto... ...que el año pasado lo bautizamos como el proyecto de la ilusión... ...este año el de la pasión... ...y, y nada, estamos aquí para presentar a Marvito... ...mejor portero de su grupo en catalán... ...del año pasado... ...ha hecho un gran esfuerzo por venir a Jerez... ...venir al Jerez Club Deportivo... ...sumarse a este proyecto... ...y sin más dilación paso a la palabra Ramón Verdú... ...Mar es un portero, a pesar de su juventud, con mucha experiencia... ...este año ha sido elegido entre los tres mejores porteros... ...del grupo catalán... ...y anteriormente, bueno, pues... ...ha estado... ...en varios equipos en segunda vez... ...como Peralada, como Córdoba B, Extremadura, etcétera... ...entonces, bueno, yo he tenido hasta la oportunidad de enfrentarme a él... ...estando en el Peralada... ...y es un portero con muchísima calidad técnica... ...simplemente tienes que verlo un poco en los entrenamientos... ...la capacidad de blocaje, de liderazgo... ...y entonces, bueno, se nos presentó la oportunidad... ...y yo creo que es un gran fichaje para el club... ...él tenía muchísimas ganas de venir... ...y la verdad es que... ...también agradecer su predisposición... ...a jugar en este club. Buenas, soy Mar Vito, nuevo portero del Jerez Club Deportivo... ...y nada, estoy muy contento de poder estar aquí... ...de poder defender esta camiseta que tiene muchísima historia detrás... ...y sobre todo estoy aquí para intentar cumplir el objetivo... ...que al final el año pasado no pudo hacer por poco... ...el cambio más radical es la calor... ...que aquí es mucho más fuerte la calor... ...pero por lo demás al final creo que... ...en el fútbol se habla el mismo idioma... ...y nada, adaptándome a los compañeros y al entrenador... ...lo más rápido posible para poder estar disponible. Bueno, supone una oportunidad muy grande para mí... ...sobre todo a nivel personal y a nivel deportivo... ...dar un paso más al frente en mi carrera... ...porque al final, como he dicho antes... ...Jerez tiene una historia detrás que es muy importante... ...y al final es un gran club. Sí, la verdad que desde el primer día... ...tanto el míster de deporteros como el míster... ...me recalcaron que hay mucha presión... ...y mucho esfuerzo... ...y junto con mi compañero Sato y Kazaya... ...entrenamos más fuerte cada día. No, la verdad que para mí es totalmente desconocido... ...y como he dicho antes, intentaré adaptarme lo más rápido posible. La verdad que es un nivel muy alto... ...y yo creo que si hacemos las cosas bien en cada partido... ...yo creo que podremos estar arriba luchando por el objetivo. Sí, la verdad que un club como este no merece menos... ...que intentar cada año luchar por hacer cosas grandes... ...entonces yo creo que equipo hay... ...solo falta que hagamos bien las cosas dentro del campo... ...para poder conseguir el objetivo. Bueno, pero como he dicho antes... ...si al final vamos partido a partido... ...y hacemos las cosas bien, al final... ...ten las mismas opciones de subir todos los equipos... ...y si hacemos nosotros bien lo que tenemos que hacer... ...estaremos por allá arriba seguro. Sí, y afrontamos un partido con muchas ganas... ...sabemos que es un partido de preparación para coger sensaciones... ...y que lo bonito está por llegar todavía.